En Valencia, el incendio forestal declarado el lunes en Yushén ya ha arrasado 2.800 hectáreas. Esta noche el fuego ha afectado a una veintena de casas de la Marchuquera, en el término municipal de Gandía. Las fuertes rachas de viento favorecen la propagación de este incendio forestal. En Yushén, las rachas han llegado a alcanzar esta noche los 70 kilómetros por hora. Casi 3.000 personas han tenido que ser desalojadas, entre ellas los 150 vecinos de la localidad de Pinet. El frente de llamas amenaza el núcleo urbano de Gandía. El fuego avanza descontrolado. Unas 20 casas como esta se han visto afectadas por las llamas en Montesol, una de las urbanizaciones desalojadas. La falta de lluvias y las fuertes rachas de viento están ayudando al fuego en su avance hacia Gandía. Ayer había vientos que además con multidirección hacían imposible poder atajar el fuego en ninguna dirección. Ante esta situación se ha reforzado el número de medios aéreos que desde primera hora de la mañana intentan sofocar el incendio. De los más de 2.600 evacuados, 326 han sido atendidos por técnicos de Cruz Roja y voluntarios. Por el momento continúan abiertos varios albergues que acogen a estos vecinos afectados por el fuego. Este desalojo preventivo ha sido clave. Estaríamos hablando de la muerte de muchas, de muchas personas porque el fuego era como si lo estuvieran echando en manguera. Bomberos de toda la comunidad valenciana y militares de la HUME de Zaragoza se han incorporado a las labores de extinción. Trabajan a contrarreloj pues se prevé que el aumento de las temperaturas y de la velocidad del viento empeore la situación. Vale, de acuerdo.